La primera, buena noche, mucha tristeza, teníamos mucha ilusión de poder competir, de poder en esta ronda, creo que hicimos un primer tiempo muy bueno, dominamos al rival en todos los aspectos, tuvimos situaciones muy claras de gol, donde no tuvimos ningún inconveniente defensivo, jugamos muy concentrados, preveíamos que en el segundo tiempo Cerro se iba a venir y que nosotros íbamos a necesitar ese nivel de concentración y de posesión de balón que sobre todo los primeros minutos no lo pudimos conseguir. A partir de ahí, bueno, Cerro encuentra un gol en una jugada hilada, creo que no había pateado el arco todavía, iban 10-12 minutos el segundo tiempo, bueno, eso generó mucha ilusión en el equipo rival, motivación, empezaron a presionarnos más arriba, nosotros seguíamos sin agarrar el balón como lo teníamos en el primer tiempo, y bueno, que era el segundo gol, y a partir de ahí otra vez volvimos al mismo trámite del primer tiempo, donde el control era nuestro, donde la circulación era muy influida, donde las variantes eran buenas, donde generamos alguna situación que incluso podríamos haber empatado, pero no alcanzó para meter ese gol, e insisto, mi primera sensación es de mucha tristeza y desilusión porque los jugadores y nosotros, el cuerpo técnico, estábamos muy ilusionados y confiados de que podíamos pasar en nuestra ronda. Vamos a sufrir la derrota, vamos a analizarla bien, los jugadores y nosotros somos conscientes del número de jugadores que tenemos y del equilibrio que creemos que tenemos que tener equilibrio, a la hora de no solamente armar el plantel, sino a la hora de elegir los puestos que necesitamos tener equilibrio, y eso lo vamos a ir resolviendo ahora estos días que tenemos hasta que cierre el libro, hace por lo menos en Argentina, pero la realidad es que para cualquier entrenador, trabajar con un número muy amplio de jugadores es dificultoso, no es beneficioso para los futbolistas, y nosotros coincidimos con esa visión generalizada del mundo del fútbol. Pasemos a la última pregunta. Buenas noches, Alana Flores para San Lorenzo TV, quería preguntarle a Fabrizio Coloschini si cuando Oserro Porteño igualó el partido, los nervios a ustedes los ponen contra porque sintió la presión de que tenían que dar vueltas. ¿Cuándo? ¿Hacen el primer gol? Sí. No, no, no en el primer gol, al contrario, estábamos tranquilos porque sabíamos que con esa ventaja nosotros también pasábamos. Después llega la diferencia que logran marcar el segundo gol y bueno, ahí sí donde obviamente fuimos tal vez un poquito más a buscar el punto. a la vez también en algunos casos desordenados porque obviamente necesitábamos el gol para la clasificación y para el pueblo. Gracias Fabrizio, gracias Juan. Gracias.